Y como aquí le platiqué, le voy a mostrar este video que fue captado en la estación Bosques de Aragón de la línea B del Metro de la Ciudad de México. Y se ve, se ve una joven que está siendo detenida por policías después de que presuntamente intentó suicidarse. Hemos platicado las últimas semanas de cómo ha aumentado en este 2017 la cifra de personas que intentan quitarse la vida o que logran quitarse la vida en las instalaciones del transporte público Metro. La chave insulta a un hombre quien supuestamente impide que salte a las vías, lo encara y le critica su falta de humanidad a pesar de desempeñarse como rescatista. Ella le lanza, bueno pues que le digo, infinidad de insultos. Los policías tratan de calmarla y le piden al hombre que colabore y que se retire del lugar para tranquilizar las aguas dirían por ahí, sin embargo él permanece ahí. Aunque la cara nunca aparece en el video, sigue discutiendo a distancia con esta chica que le pide a los policías que la saquen de la estación. No se conocen los motivos de la joven para atentar contra su vida, no los dijo, ni tampoco el conflicto que tiene con el hombre, vaya no sabemos ni siquiera si lo conoce, que la está cuestionando durante todo el video. Sin embargo en las redes sociales los usuarios dividen las críticas y mientras que una parte reprueba el comportamiento de la joven, pues otros rechazan la actitud del presunto socorrista. Un caso que deja muchas más preguntas que respuestas y estas fuertes imágenes que le presentamos. ¡Vamos hoped! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!